María Celeste Arrara se tomó un merecido descanso para disfrutar de unas vacaciones en Costa Rica y regresó al set de Al Rojo Vivo, Telemundo, renovada, asegura la presentadora puertorriqueña. ¿Fue una vacación bien relax? Llegué restaurada, confiesa. Arrara se ha viajado el mundo ya que descubrir nuevos destinos es uno de sus pasatiempos favoritos. Mi show se ve en Costa Rica hace muchos años y tengo allí un grupo de buenos amigos con los que he viajado, hemos hecho vacaciones juntos cuenta a People en Español. Ellos vienen a visitarme aquí a cada rato a Miami. Son un grupo de amigos que tengo desde hace 20 años. En una de esas ocasiones que fuimos a Costa Rica hace 22 años, mi hijo Julián fue concebido allí en este hotel que se llama Punta Islita, confiesa de un viaje que hizo con su exeposo Manny Arbesó hace décadas y cambiaría su vida. Edit Post Chau Chau